A las 2 de la tarde, 23 minutos, nos conectamos con Arcabuco en Boyacá, donde una tractomula se llevó a varios carros y viviendas por delante. Jairo Niño, ¿qué reporte tiene de lo ocurrido? Hola, buenas tardes. Nos encontramos en el punto del accidente en este momento. Lo que han dicho las autoridades es que la tractomula presentó, al parecer, una falla mecánica por esta vía que ustedes observan que comunica al departamento de Santander. El primer choque que sufre esa tractomula es contra la camioneta plateada que observamos al fondo. Automáticamente ella trata, dice que el conductor trata de retornar a la vía y se viene hacia este punto. Le voy a pedir el favor al camarógrafo. En este punto venía bajando otro vehículo de carga pesada cargado con víveres y es cuando se estrella. Y lamentablemente vemos que afecta a 5 viviendas que se encontraban en este punto. A esa hora que ocurrió el accidente, estaba transcindando algunas personas por este lugar. 5 personas salieron heridas, Esa es la información que tenemos hasta el momento de parte de las autoridades. Cuatro transeúntes que se encontraban en este punto y el conductor de la tractomula, que debió ser ayudado a rescatarlo con los diferentes organismos de socorro porque había quedado atrapado precisamente en este vehículo. ¿Qué han dicho las autoridades hasta el momento? Que estos heridos fueron trasladados a centros médicos de la capital boyacense, donde están siendo o están recibiendo atención médica. El llamado de las autoridades en este momento es a que tomen vías alternas o tengan paciencia a las personas que están transitando por este punto del departamento de Boyacá. Como ustedes observan al fondo, el vehículo que están observando en este momento fue con el vehículo que iba cargado con víveres y se estrella y entra también hasta el parqueado afectando a otros vehículos. En este momento las autoridades continúan en el lugar levantando todo lo que hace referencia al croquis de este grave accidente. Por ahora es toda la información desde Arcabuco, en Boyacá, Jairo Niño, Noticias Caracol.